La posibilidad de que usted pueda innovar ya se ha mostrado que está directamente relacionada con la velocidad de descarga, pero además le pongo el ejemplo de un niño, un niño que está viendo un video que le está enseñando cómo hacer matemáticas. Si se está demorando en bajar el video, el niño pierde el interés y ya no va a querer seguir. En cambio, cuando usted ya tiene una conectividad de alta calidad, sea el niño en la ciudad o sea el niño en el campo, pues claramente este niño o niña va a querer mucho más poder aprender temas nuevos. ¡Gracias!